Hola amigos de Youtube, en esta ocasión os voy a enseñar como formatear una unidad de disco duro mediante el CMD, cuando por ejemplo nuestro ordenador tiene Windows 10 y queremos instalar el Windows 7, y nos muestra el siguiente error. No se puede instalar Windows en este disco. El disco seleccionado tiene el estilo de partición GPT por favor sigan mis instrucciones. Primero cuando se encuentre en la pantalla de instalación de Windows 7, donde están todas las particiones seguramente les aparezca este mensaje. Lo que tienen que hacer es darlo al, Shift más F10 o dependiendo de la configuración de su teclado el atajo Fn más Shift más F10 es válido. O dependiendo de cada ordenador también puede ser la tecla de mayúsculas más F10. Una vez en la consola de comandos escriben diskpart, y le dan a Enter, luego escriben listdisk, y le dan a Enter, ahora les aparecerán las particiones de su disco duro, si quieren formatear su disco duro para instalar Windows 7 tienen que escribir selectdisk0, en mi caso es este. Y para terminar escriben clean y le dan a Enter. Y listo ya pueden instalar Windows 7 sin problemas de formato GPT. Gracias espero que les haya servido y den like.